Me gusta la ciencia y me gusta porque puede resolver mucha incógnita, puede a veces arreglar la vida de los demás. Porque me gusta descubrir cosas y investigar. Me gustaría hacerle el agujero de la capa de ozono. Pues investigar curas contra el Alzheimer, investigar la enfermedad del autismo, cosas del cerebro, la mente, los recuerdos. Desde pequeña siempre me gustaban los animales. Porque quiero descubrir cosas nuevas que nadie ha descubierto. Ver más allá o incluso no solo ver, no conformarse con que las cosas pasen y ver cómo pasan, sino intentar explicar el porqué detrás de cada cosa. Y el que las niñas decidan no dedicarse a la ciencia significa que estamos perdiendo un montón de talento. Un montón de talento que esta sociedad no se puede permitir perder. Porque esas niñas en el futuro harán preguntas distintas a la ciencia, inventarán metodologías nuevas que contesten esas preguntas y harán que mejoren las sociedades y, por supuesto, las disciplinas en las que trabajen. No voy a trabajar en ser una que hace experimentos. Me gustan los experimentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!